Este viernes a las 4 y 30 de la tarde en Huella Animal, hablaremos sobre una enfermedad infectocontagiosa de distribución mundial que afecta a animales domésticos, silvestres y al hombre. Conoceremos qué es la apicultura, para qué sirve y cuáles son los beneficios que aporta a los humanos. Aprenderemos sobre una actividad o juego que mantiene en forma la salud mental y física del perro. La cita es este viernes a las 4 y 30 de la tarde, Canal 14, Televisión para Todos. ¡Gracias!